Solo, quiero estar solo por los caminos, barrina y ara, solo con mi tarra, con esta pena que llevo en mi alma, solo quiero estar solo. Para mirarla. Para mirarla. Para mirarla. Para mirarla. ¿Está bueno? Para mirarla. Para mirarla. Para mirarla. Para mirarla. Para mirarla. Para mirarla. Estuve en la iglesia. Estuve en la iglesia. ¡Gracias!